¡Hey! ¡Sarte huevo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Fiora Top. Vamos a ver qué tal, chicos. Me has tirado sin runas en la descripción y la partida. Va a salir mal. Lo sé. Un Teemo Top, tío, no. Cualquiera menos Teemo, tío. Voy a estar bastante jodido. Por eso mismo he empezado con el escudo de Doran, ¿vale? Vamos a... Vamos a estar bastante jodidos. Bastante, bastante. Tú, pero que no me da miel red, coño. Que de por sí Teemo me va a estar jodiendo. Por suerte es un Teemo Jungla, así que ahora vamos a por Teemo. Entro contigo por aquí. Vete entrando. Entra tú primero. Posiciónate y ahora me meto yo. ¡Oh! Se está pushando a tope. Ahí está todo el alma, porque... ¡Joder! Le quería dar ahí en el... Bueno. ¡No! ¡El Minion! ¡Joder! ¡Qué mierda! ¡Ferí el Minion! Tiene... Vale, tiene prender este Teemo. Está a punto de hacer flash para quedarme en la kill, pero digo... No, 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 no. De igual. Siendo un Twitch Jungla, prefiero que se la quede. Eso es lo que pasa cuando tu support no está en línea. Vale, he ido a guardear, Timo, eh Ha ido a mid, what? Que coño hace allí? Y he perdido el gordo, me cago en la puta Que hace allí, Timo? Lol He perdido el gordito, tío, me cago en la puta Me cago perdiendo el gordo, eso es raro, eh Nunca lo pierdo, tío Que raro Esa es mi sobrina, vale? Y no, no la están matando, es que grita por grita Es así simpática Es la esclava que tiene por allá, guardada en el sótano Todos lo sabemos Me ha pillado, me ha pillado el cabrón Puto Timo Vale, le he jodido No, no le he jodido la Q, casco Bueno Piri pi 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 No, maximizamos la Q Chan 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 Que mierda acá, se cambió el... La... 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 La pasiva Se cambió de lado Si no, si le habría dado Ah, le quería dar con el doble Uff, es que como jode Timo, tío Ah, cabrón Nada, me podía de... De sobra con el prender De no se puede prender si le habría matado Si, ha gastado... Los dos Los dos summoners Así que... Y yo tengo el OTP y el no, así que... De todo lo que cabe ha sido worth Eh... Uff... No se si ir agreg... No se si ir defensivo Nada, vamos a ir a por el centro vampirico Si, yo lo veo Ay, coño OTP Ok Ok Si... Voy a ir a por el centro Pensaba en pillarme resistencia mágica Pero bueno, prefiero el centro Así le puedo ir pokeando con las Qs y... Y recuperándome un poco con los minions ¿Por qué no? Vale, ya está aquí Timo, eh Eh... Resmar Ok Vale, le dije Perfecto Vale, subes Ok Me he quedado aquí entonces Va, ha ralentizado No puedo darle más Vale, perfecto Dije, le doy una Q y un básico Y... ¡No, el gordo! Otra vez, me cago en la puta No llegué Vale, buena, tío Buen gank Lo que es eso Si no tienen los humones Los humones Pues aprovechad Vale, ya tengo ulti Bienvenido A todo esto el cumble enemigo es... Rengar Ok Me va a lanzar la ulti en breve seguro Vamos a pulsar esto todo lo que podamos Vale, vamos a ir con cuidado Que nos puede venir perfectamente a Rengar y me da miedo Creo que me voy a ir a la base Si, yo creo Es que... 700 solo Nada, me voy a quedar Voy a jugar defensivo Voy a poner el pink aquí, ¿vale? Vale, ya está poniendo... Seta, si me gankeas otro acento vital Vete por línea Eh... Esta tiene un 7 acento malo Tengo la línea muy... Muy tranquila Ah, es bueno Lo prefiero así, la verdad Vale, buena Muy buena, tío Eh... Voy a guardear aquí Ok Ahora ya para la siguiente Si que tendrá los summoners Así que... A ver si se los... A ver si se los quito Y yo sin usar la ulti, así que perfecto Ahora la tengo Vale, Rengar va a 1-0 aquí Está por aquí Está por su bloque Ah, está muerto Me gustaría irme a base pero... Al tener TP Vale, Rengar está ahí, eh chicos Cuidado Eh... Va a reventar Me va a subir seguro Rengar no va a bot, eh Así que... Ya está aquí en top Aprovechad si queréis Vale, Rengar Y así es Teco Quedito en empezar Vale, hasta lo menos Yo tengo que estar ahí por si jugar a este que no se... Estoy mirando... Yo estoy mirando todo el rato el minimapa por si me aparece Que me va a venir Rengar ahora, segurísimo Vale, ya tengo TP así que me piro Pues sí, raro que no haya aparecido Rengar No... Estaba aquí en top pero no ha tirado ulti así que no sé Podría pillarme el lábito de espectro pero no vi tan mal de drop de cable así que me voy a pillar Tiamat Y las botitas, ya que... ya que podemos Vale, mejor el pink Debería haber ido a patita yo creo, eh Porque no está puseando por lo que veo mucho que digamos Voy a bot pero voy a guardar primero Ok Hmm... Pink... No Eh... nos hacemos el Leoraldo ¿Nos hacemos el Leoraldo? No 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 OEH Estaba aquí Nada, este pato ¡Noooo! La fruta se está... Vale, Rengar está en botón, tío bien. Perfecto Y se ríe. Es que... Esa mala onda, no leh Ah, mala suerte. Si estuviera justo ahí, de todos los sitios no le podía estar. Mal timing. Uff, LOL, LOL, ostia, puto cegal, coño, la aseta, ostia. Corre, ¿cuánto dura, tú? Qué mierda. Eh, tío, no sé yo si... Bueno, voy, pero... Es que no, no, como hay asetas, tío, es que veo que me la come y me mata. ¿Esta, esta? Vale, vale. No sé yo, eh, si es buena idea entrar, pero bueno. Se están haciendo dragos. Me encanta esa visión que tengo de aquí. Quédatelo tú, que yo creo, bueno... Como está gankeando en una esta, si gankees y mates a dos, usas el heraldo y ya está, verdad, está bien. Solo tienen una AP, por lo que veo. Y va bastante mal, así que... No, 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 no. Está en bot. Ah, está en mid. Ah, pues habrán... No, no, habrán cambiado. He visto toda la línea... He visto toda la línea, por lo que te niegues. Sí, vendo esto... ¿Tú qué es eso? Tú, tengo el heraldo, si te puedes venir, matamos a Zed y si eso tiro heraldo. La guerra invisible que nadie ve, la de los supports con los wards. Hazte el red primero. Déjate los bichos esos ahora. Hazte ese y vete. Hazte el red ya. Va bien Zed, ¿no? 2-2, bueno, está bien. Ah, va fuerte. Ya veo ya. ¿Qué, cabrón? A mí me la ha hecho. Sí, me pareció raro. Se habrá flipado. ¡Guau! Pero qué bestia. Eso w, que tweet. Ah, vale, por lo de las sombras. Y no quita el pick. Ah, qué pena, tío. No creí que me metiera tanto, sinceramente. Joder, qué boost me ha metido el cabrón, qué asco da. Madre, tío. Joder, sí lo sé. Qué mierda, tío, qué mierda. Algo que me dado. Lo sé. Quizá lo que te dejarías he hecho era pusear top ya que no tengo TP. Me voy a bordear por aquí. ¡Histos! ¡Histos! ¿Qué ha pasado? ¡Qué mierda! Estaban todos abajo, ¿sabes? Eso es el karma Yo me voy Lo siento, lejos a torre muy vendida Ha sido una mala muchacha Haceme bien, es que no me lo esperaba para nada Lejos a torre muy muy vendida Vale, haced esta, aquí No me ha dado infarto, pues eso Por lo menos Creo que quieren contigo, Nat No es por nada, porque tantos en bots No, sí, sí Pero tampoco me quiero meter mucho Quieren algo contigo Yo lo dejo ahí Intentar romper mid Uh, bot está como no Vale, Zed me está subiendo seguramente Tengo el heraldo y... Hostias, que le ha tirado la ulti Zed, eh, Zed Rengar Rengar no ulti, eh, chicos A lo mejor aprovecho a pegamid, no lo sé Vamos a quedarnos el torre Vale, me ha malgastado la ulti Rengar no tiene ulti A lo mejor desaparece por ahí, pero no creo Uh... Eso juega Vale, ya está, ya está Una seta Tiene que haber alguna por ahí Eh... Rengar No has visto esa puesta Ah, ya he visto eso Ah, ya está bueno ¿Ves? Es que, menos mal que no me he metido Lo has visto, ¿no? Lo que me ha metido solo la ulti Y eso que no me ha dado casi ningún básico ¿Ves? Menos mal que he hecho el flasher en yerba Si no, me mataba Estoy segurísimo Eh... He jugado muy pussy, pero... Era mejor Que pase de dar otra kill a Zed Que si hace por si revienta el cabrón Qué bonito, ha sido su formeo, eh Conchon de ese ultimo, ¿crees que lo falle? Vale, rompemos esto, rompemos Vale, está bien Bien, al menos A ver si podéis romper bot Buena ¿Vas a su blue? Yo creo que está Yo creo que se lo está haciendo Fíjate Métete tú primero si quieres El invisible Ven puto comín Coño, está aquí Timo Uff Pringao Ala Pobre Timo No, me he piado, me he piado la base Vale, mira, está ahí Rengar Se hizo el blue, pero mira Al menos matamos a Timo, así Está Zed y Rengar y medio Ok Bueno, Timo ya no es un problema Y no tiene ningún otro AP, así que Bateria de fuego me vendría bastante bien Contra... Contra este Ah, echámonos para atrás Ya no veo Rengar, no me fío No, me voy a pillar hasta bien, Ninja Le haré de sapito y... Bien, ya está Tengo TP, chicos, voy a bot Id a bot Tengo TP Es que mira top como está, no, no, no No voy a tirar Es que está top o se va a bajar Sí, sí, por eso Oh, te mata, no Uy, esa Q, qué pena Bien, bien, buena Está bien Están esperando, tienen un ward por aquí Vale, voy a pulsear Ya que top está pulseado, voy a ir a mi Aguantad ahí, vale Y si tenéis problemas, pues tiro TP Vale, joder, avís al cabrones Estoy yendo, estoy yendo Aguantad, aguantad Bueno Bueno No va a hacer, joder No va a servir de nada Mi... Mi mierda No tengo para... Fuck No me jodas que no sirve nada mi TP Quiero asist o algo Joder, no sirve para nada ¿En serio? Sí, vamos a intentar Eh, dragón, va a salir en 6 segundos Vale, dejar que puse yo esto Ya que ahora está el TP y todo Hay fruta por ahí Osheen No... Qué va a salir Vale, no sé Oxidimo Hostias, estoy yendo... No puedo Aguanta tipo Ya, pero... Pero si alguno te ha tirado, estaría muy bien. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Tranquilo. Vale, he tirado W, digo, por si hace Q u otro básico. Nah, toca el culado, tío. Lo tenía toca el culado. No creíble, ¿no? Ha sido una de, bueno, si muere al menos tenemos un dragón y tengo la cuesta de No, es que, tío, quería hacerme el dragón. Y digo, bueno, al menos. Y encima te he salvado, dragón, y te he salvado. No, seje, seje. Te he dado a calcular. Tío, yo es que iba a guardar tranquilamente. Me ha chutado el dragón, eh, patrón sobre... LUUUUUU, cabrón. Asqueroso. Defendiendo esa pos, tío. Eh. No me quedo ninguno. Vete, Varus, hazte la pucaracha que me está de mierda. Ojo, estoy muy oxidado con fiera. Demasiados asistentes, bueno. A ver, ¿qué de esto es un lion normal? La tengo contra la pared, sabalquero. Que esto no es un arranque, joder. Déjame, ¿quieres? ¿Cómo estoy haciendo la pucaracha? Pam, 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 pam. Chicos, mid. Guiz. ¿Qué le pasa a esto? Es que llevo dos horas haciendo una pucaracha. Vale, voy a intentar tirar esto, ¿vale? Yo sé que con la S ganó un auto básico, ¿vale? Así que... Pero eso se lo ha tirado en torre. Después de dar un básico... Vale, aunque me mate... ¿Eh? ¿No se ha lanzado? No sé. Pusok. Perfecto. Chicos. Atentos, atentos, ¿eh? ¿Qué va a salir su blue? Y digo, bueno. ¿Qué vas a aportear? Gracias, Sab. Vamos, Lulut. Ute y yo. Joder, la otra. La están matando. ¿Qué pasa? Madre mía. Qué oritos, tío. Déjamelo. Oh, bueno, mira. Está Fiora. Eh, Fiora. Gracias, tío. Uy, la torre. Vale, voy a pusear esto, ¿vale? Puseo top. Ese heal... Vale, lo más seguro es que vengan para acá, ¿eh? Además tengo TP en 39, así que... Si eso, aprovecho para pusear esto y lo tiro en bot. Y sigo puseando. Vale. Ya veré. Vale, me van a venir. Ahí está Renglar. Pues ahora ya mida. Aprovechar. Ostias. Aprovecha, aprovecha. Están... Hay cuatro en top. Así que Uy, eso es para mí Yo lo llevo Di que sí Me llevo yo los gordos Tú no, tú eres He fallado la Q, que mierda Pero hay que saltar o eso O una Z, que asco Vendrán ahora Por cojones Ahora sí que me voy Ahora sí que me voy Intentad tirar al bot si queréis Tengo TP Quizás lo he tirado ahora para allá Ya veré Vale, tengo Tengo la cuchilla negra Y ahora el ángel Pero decante Vale, voy a bot, ¿vale, chicos? Aquí tú entras para apuntar Vale, vale Vale, tira a torre Vale, perfecto Uy, uy, uy No, bueno, vamos Bueno, Varus Quédate en bot si quieres Y voy yo a mí Vale, buena, buena Buenas, chicos Dark Le he intentado hacer animalito Tres veces Y se me ha ido de rango Y se escuchaba la burbuja No Vale, puto Comin No Tenía flash Qué asco Vamos, no me jodas Tenía flash Ah, qué mierda Nada, me piro Me piro No creí que tuve la frase Me piro Ostias Espérate que Que vuelve Yo sigo corriendo Voy a hacer esta por ahí Regresa solo, ¿eh? Os lo hacéis Vale, buena No me tenía que haber Habilidad base Tenía que haberme hecho Algún encapamento antes Qué mierda Qué mierda Ya está, ya viene la Trinity Pero no Es que no me llega para esto Vamos a hacer una cosa Cuidado con ahí Esto es un poco crazy Sí, pero Ahora sí que no me tienen que matar Tengo que farmear Hasta conseguir 1100 ¿Dónde están? Vale, me he hecho el bicharrío Por seguir las mortas Ostias, que está aquí Zetup Me cago Sale su blue, ¿eh? Está yendo Y falta 3 No, voy a farmearme esto Va a ser una oleada ahí Bastante Bonita Bueno Vamos, no me jodas Vamos, no me jodas Que se nos ha ido a pecar Vamos a jugar defensivo, chicos Que no tenemos aquí a la T ¿Qué? Has dicho a 12 Report, report Yo lo veo ¿Qué coño? ¿Y esos guantes de pelea? Que se nos ha pillado Tivo Ahora me doy cuenta Yo le baneo Yo le voy a reportar Que diga Yo le baneo, ¿eh? Ya, ya, ya Hostias Vamos, Brand Tú y yo Vamos, Girisito O no Vale, Renan está por aquí Vale, pues nada Al final, Renan no ha hecho una mierda Un anillo Un anillo De oro Voy a bot, ¿vale? Tengo TP Voy a bot, pulseo a full Y luego, si eso, tiro TP en top Uff, que oleada más bonita Defiende mi Twitch Siento eso grito, chicos Cerraría la puerta Pero con el calor que hace Que tengo una mala hostia Me habrán regañado Este estancia de balón Vale, vale Voy a pulsar esto Lo más seguro es que vengan a por mí Me está poniendo el nervio Mi insomnio Mira, mira, mira No se la escucha, ¿eh? Es que tú también, Dark Te has flipado No, ¿qué has hecho, loco? ¿Qué has hecho? ¿Están todos por ahí? Vale, voy a seguir pulseando, ¿vale? Va a ser una C-Barrón Bueno, seguro Pero bueno Buena hostia No No, mira por mí Si tú ganas No, quería Quería que no vas haciendo Bueno, al menos Sí, sí, está bien Está bien A ver si puedo romper el inhibio Estaría de puta madre Están pulseando ya, ¿eh? No, no puedo romperlo Bueno, ahora que vaya a Twitch Vete en oculto si quieres E intenta romperlo Si puedes Me has fallado Al menos yo me voy con el oro Que quería Con un poquito de mala Vale, te hace Espérate como mueras He visto ese Esa smite Lo siento, pero He visto ese smite Y ha quedado grabado Lo siento, tío Lo siento Vamos a pearnos Mejor esto La malla de Guardian Que me va a venir bastante bien Contra estos Tengo TP Tengo TP Y es que no sé si tirarlo Lo intento, chicos Es que no, porque van a estar todos por ahí Tres están todos Y Jinx está al lado Lo demás no los veo Si estuvieran por ahí Vale, Zed está ahí Es que por eso deje el guard Yo creo que sí voy a ir ahora En un momento O bueno, vete tú en oculto si quieres Vamos los dos Va Lo tiro Ya Vamos Justo, llegamos a la vez, ¿no? No, a la vez no Mira Jejeje Estoy calculado, ¿eh? Perfecto Vámonos Van a ir a full Así que Ah, qué mierda Oh, he hecho la Q Ah Creí que se iba a ir Con Con tres Nada, nada Está muy bien Muy buena Ahí Le jodí Le jodí la E Vámonos Que buena Que buena Muy buena, chicos Voy a intentar romper esto rápidamente Que estoy tanqueando yo Iba a decir Que temo Que temo Está vivo Peo Total Es tan rica Creo Sí Nada, yo le reporto Oh, buenísima Ah, qué pena Qué pena Bah, se baila nada Es que tampoco tengo maná Voy a ir a por su red Que me hace hilo Tan 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 ¡Nunera, nunera! ¿Vale, la verdad? ¡Nunera! ¡Nunera! joder, si esta sublu, es que me vendria de puta madre uuh perfecto voy a hacerlo rapido pero dark, muy lleno vale perfecto, tengo el sublu donde va el otro? aqui la rata tu moti va eh, se nos ha motivado donde vas? y estamos 3 paquete uuh paquetillo estaba como medio mundo un guard mira, esto vale ok mira soy un guard un guard que se mueve bien eh y baila y todo, guano yo quiero ser guard no, cuidado, cuidado aqui no podemos hacer nada por nosotros pues yo si ahora voy y ahora vuelvo a top estoy aqui con nosotros chicos nada es que hay que pushar top hay que intentar romper top como sea no vale chicos, hay hay, pushar, pushar pushar mid, que estoy aqui no, fio a la vuelta no puedo dar una vuelta, no puedo dar una vuelta no, a la vuelta no, no no no, no 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 Te quejarás de este ward que te ha salvado la vida, de gracia Nada, partidaza chicos, lo único, siento lo de Teemo chicos, cosas que pasan Le voy a reportar ahora mismo, que no se os olvide chicos reportarle Y pues nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios, que os ha parecido Y hasta el siguiente